Bueno, saluditos, tengan todos mis amigos del Facebook, del YouTube, Instagram, TikTok Y del Face, por supuesto, en esta ocasión, tengo unos minutitos para complacer a este muchachón Dice Saúl Alberto, dice salud viejón, chula de corridos Toque el de Gilberto García, que se oiga hasta Tacámbaro, Michoacán Saludos desde aquí de Fresno, California Ahí está viejito, gracias Ahí va pues el corrido de Gilberto García Guaches Saludos a la gente de Tacámbaro, Michoacán La pedera también tiembla, es una culpa no es mía Cuando la cosa no es fácil, dijo Gilberto García Se llora al comandante, como a las doce del día Salieron de la parota contentos, tomando vino Pasaron por San Antonio, Caracuero era el destino Llegaron a las cocinas, Gilberto con sus amigos Después de echarse un relajo, salieron de ese lugar Y al pasar por los brasiles, los paró la federal Pero en lugar de rendirse, comienzan a disparar Ese puerto los brasiles, de este caso fue testigo Sonaron dos R-15, también dos cuernos de chivo Y menos que canta un gallo, tres hombres estaban tendidos Dos urbán de la negra, salieron quemando llantas Y una K-47, diámetro alzaba la plama Era Gilberto García, que en rapaga disparaba Dicen que era el mismo diablo, que anda vengando a su padre Anden con mucho cuidado, los que quieran aprenderle Palas de cuernos de chivo, carga para complacerles Unieron seis judiciones y un comandante con ellos Los heridos no sé cuántos, porque salieron corriendo Gilberto con sus amigos, de ahí desaparecieron